El patrimonio y la cultura constituyen uno de los segmentos turísticos más importantes de Andalucía. Rafael Rodríguez, consejero de Turismo y Comercio, visitaba esta mañana el Centro de Interpretación del Agua y de la Cultura Contemporánea, inaugurado hace unos meses en la localidad malagueña de Villanueva de Algaidas. Es un proyecto ambicioso, con un recorrido a medio y a largo plazo, yo creo que importante, para verlo culminado en toda la dimensión que inicialmente está diseñado y tienen previsto, es importante darle un contenido multisectorial, un contenido no solo expositivo, como se decía anteriormente, sino un contenido didáctico, pedagógico, creativo. Yo creo que en todas esas líneas tenemos que trabajar. Como es un proyecto importante, uno de los proyectos culturales posiblemente más importantes que en este momento exista en la provincia de Málaga, es igualmente imprescindible que todas las administraciones con responsabilidad en este ámbito trabajemos junto con las familias y junto con el ayuntamiento. Este nuevo espacio se enmarca dentro del Plan de Competitividad Turística Sierra Norte, con el objetivo principal de dar a conocer el patrimonio etnográfico vinculado al agua de esta comarca nororiental de Málaga. Un pueblo como Villanova de Algaida, que estamos prácticamente en el centro de Andalucía, con las comunicaciones bastante cercanas tanto a Córdoba, Granada, Sevilla o Málaga, pues puede hacer un foco y un valor añadido de desarrollo económico, cultural, de innovación tecnológica, educativa, porque es un proyecto multidisciplinar que creemos, y yo personalmente, y lo digo ya muy en singular, he creído desde hace más de 20 años. Sus instalaciones albergan una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes de Europa del artista malagueño Miguel Berrocal, cuya popularidad internacional hace que un gran número de obras estén presentes en museos y espacios públicos de diferentes naciones. Se quiere convertir en una plataforma de nuevas creaciones. Los ejes más importantes son que Berrocal quería su obra, quería compartir su obra, su cultura con la gente, y esta es la vocación de la Fundación. Entonces, queremos compartir la cultura y la pasión que Berrocal puede inspirar con todos. La obra de Berrocal es multidisciplinar, se puede hablar de ciencia, de técnica, de emprendimiento, que son temas muy importantes para el mundo de hoy y para Andalucía, sobre todo. Con más de 500 metros cuadrados, se trata sin duda de un centro de gran interés que contribuye a que la oferta turística y cultural en Andalucía sea más moderna, innovadora y competitiva.